La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría, las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti, para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría, las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti, para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es torta, la fiesta está buena y para brindar por tu felicidad. Saquen una botella de roque quiero tomar y que está parando a honduras para madrugar. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es torta, la fiesta está buena y para brindar por tu felicidad. Saquen una botella de roque quiero tomar y que está parando a honduras para madrugar. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría, las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti, para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es torta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de roque quiero tomar y que está parando a honduras para madrugar. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es torta, la fiesta está buena y para brindar por tu felicidad. Saquen una botella de roque quiero tomar y que está parando a honduras para madrugar.